Suspirándome verán No soy de aquí ni soy de allá Y si me encuentro por acá Es para billetes doblar Luminosa la champagne La que destapó en el penthouse Mi estilo ha de resaltar Con el flow que tengo de más Suspirándome verán cadenas largas Ven brillar, la playa pa' relajar Y un bagut pa' improvisativa La que me activa a mí Y andar gastando Benjamín No me miran placocear Pues muy sereno soy de más Por vos seremos y serán El tiempo hay que aprovechar Muy pocos entenderán Lo que pasa y va a pasar Pero por mientras nos verán Prendiendo lumbre a la leña Suena y suena el acordeón En TRPA y nos vemos La playa hasta relajar Y un bagut pa' improvisativa La que me activa a mí Y andar gastando Benjamín Música ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.